¡Muy buena gatita monedos! Este salió verde, al parecer este era el bueno, chicos. A ver, vamos a ver a dónde me lleva. Tiene unos cuartitos por acá. ¿Y esto? A ver, apretamos este botoncito. ¡Chanfly, está vacío! ¡No tiene nada! Ay, tendremos que regresarnos, chicos, porque aquí no hay nada. A ver, vamos a ver qué más nos dice. Otro acertijo. ¡Chanfly! Los acertijos están complicados, chicos. No sé muy bien qué es lo que tengo que apretar. A ver, ¿este de Kankuro? ¡No, ese no era! ¡No, me la contéiner! ¡Está cayendo tierra desde arriba! Ay, Chhanfly. A ver, vamos a ver si podemos acertar el siguiente acertijo. Ok, a ver, entonces, Jester. Probamos con Jester. A ver. ¡Chhanfly, este sí salió verde! ¡Qué buena! A ver, vamos a elegir de la siguiente... Este, la derecha. A ver, vamos a ver si este tiene algo. A ver, ¿lo abrimos por acá? ¡Oh! ¡Coch Picles! ¡No me la contéiner! ¡Soy yo, gatito! Ay, Chhanfly, ahí está Koch Picalena y Koch Picles. Ay, pero lo tenía encerrado la cochina. No puede ser esa serpiente tan malvada. A ver, vamos a ver en dónde se metió porque tenemos que salir de aquí ahora. ¡Oh! ¡Chhanfly, otro acertijo! ¡Ay, no me la contéiner, está cayendo arena de todos lados! A ver... ¡Oh! ¡Koch Picles, ¿qué haces? ¡Chhanfly lo tapó! ¡Qué buena! Pero el otro lado falta todavía. ¿Cómo? ¡Chhanfly lo tapó también! A ver, vamos a acertar con Koch Picalena. A ver... ¿Será...? ¡Uy, no sé, chicos! ¡Uy, Sierra! ¡Qué buena! A ver, pasamos por acá. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Uy! ¡Está tapando todo lo que está haciendo que se llene de arena! ¡Koch Picles también! ¡Chhanfly, qué épico, chicos! ¡No me la contéiner! A ver, vamos a ver la siguiente. A ver si adivino este de por acá. ¡Mr. Grimm! ¡Uy, sí era, chicos! ¡Ay, pero ahora hay más zonas con tierra! ¡Ay, no, 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 chicos! No sé muy bien cuál vayas era incorrecto. A ver, vamos a ver el acertijo. ¡Ay, no, no, no! A ver, ok, vamos a elegir... ...a este, a Koch Picalena. ¡Uy, elegí todos estos, pero no era ninguno, chicos! ¡Súme la contéiner! ¡Amenos! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Otra vez me pusieron una trampa! Pero bueno, vamos a seguir continuando por este lado. ¡Uy! ¿Y Stinger Flynn? ¡Hola, baby! ¡Champhly! ¿Por qué me dices así? Estoy encantado de terminar acá, no sé qué cosa. Es el final y todo es tiempo de no sé qué cosa. Eh, estarás bien y mal. ¡Champhly! ¡No le entendí nada! Pero, ¿cómo? ¡Me están hablando de este lado! ¡Champhly! ¡Es a Yesterina! Oh, rayos, se ve muy parecida como a Yesteria y a Yesterlina, pero esta se llama Yesterina. Y me está haciendo preguntas. A ver, vamos a ver si contestamos bien el examen. Eh, ¿he hecho algo malo? No. Ok, no hice nada malo. Eh, ¿has decidido en personas a propósito? Tampoco. A ver, ¿qué más? ¿Creo en la vida eterna? Tampoco. A ver, ¿qué más? ¡Oh! ¡Champhly! Lo hice correctamente, chicos. A ver, vamos a ver a dónde me lleva. Estamos desbloqueando a Yesterina y sus secretos. A ver, ¿a dónde me lleva este lugar? A ver, los secretos de la nueva Yesterina, que es su nuevo personaje de Galten o Bambán. Creo que es la hermana de Yesterlina, nada más que es de otros colores diferentes. ¿Cómo? ¡Champhly! Dice que va a arreglar el reloj para que haga esto, pero ¿qué tengo que hacer acá? A ver, vamos a revisar. ¡Uy, ahí está el reloj! Le vamos a poner unas baterías. Me falta otra, chicos, pero... Ay, no, 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 creo que la batería está arriba. A ver, vamos a intentar hacer el parkour haciendo unos pequeños potips. Saltamos. ¡Ay, no puede ser posible, está complicado! A ver, saltamos por acá, de este lado. Aquí, por acá. ¡Uy, casi me caigo de nuevo! A ver, ahora saltamos de este lado. ¡Buenísima! ¡Lo estamos logrando, chicos! Saltamos por acá. Ahora por acá arriba, de este lado. ¡Ay, lo estamos haciendo súper genial! Solamente que no sé si vamos a encontrar la batería. Esperemos que sí, para que podamos arreglar ese relojito. Que si no, no voy a completar la misión. A ver, creo que la batería está allá al fondo. Ahí la veo. A ver, vamos a hacer un pequeño salto. Otro por acá. Uno más de este lado. Y a ver, ahora por este lado, ¿cómo llego para allá? A ver, así agachado. ¡Ay, esto está difícil! A ver, lo logramos por aquí. Saltamos y agarramos la batería. Ahora sí tenemos que ponérsela, chicos. A ver, vamos a bajar. Aquí encima. ¡Uy! Buenísima. A ver, ponemos la batería en el relojito. Creo que ya funciona, chicos. ¡Lo hemos logrado! Al parecer estuvo muy bien. ¿Cómo? Me dio una caja con papeles. Ok, vamos a ponerla de este lado. Ok, lo tiramos por ahí. A ver. ¡Uy! Se abrió una puerta. A ver, vamos a entrar de este lado. ¿Qué es esto? Esta zona se ve bien rara, chicos. Es como la entrada al cielo. Chambliss, qué bonito. No puede ser posible. Se abren las puertas y todo de cielo. Como si me hubieran hecho chiricuazos. Pero yo me siento más vivito que nada. A ver, vamos a seguir avanzando por acá. A ver, este lugar tan épico. Oh, están los bebécitos de Jumbo Josh. ¡Y vamos! No me la conté ni no estuvo súper épico el episodio de Garten o Pampán, chicos. Vieron nada más cómo vimos a la cochiloca de la serpiente de Pache y Dele. La cual estaba casi casi haciendo chiricuazos a Kochpicles y Kochpicalena. No puede ser posible. Eso estuvo bastante raro. Además de cómo conocimos a Yesterrina y sus secretos. Vieron esa sala que encontramos al final y eso parecía como si me hubiera morido. No, chicos. Yo no quiero irme para allá todavía. Estoy muy chiquito. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. No se olvide todo el mundo de dejar su like y suscribirse. Además de dejar en los comentarios cuál es su monstruo favorito de Garten o Pampán. Y en caso de que jueguen a Fortnite, no se les olvide poner el código gatito en la tienda de Fortnite. Pero bueno, chicos. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Así podemos seguir subiendo los demás episodios y ustedes siguen la historia de Garten o Pampán. Pero bueno, chicos. Ahora sí. Más a ver, día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Y chau. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Chau.